Marina, nuevo informe de GEA, en esta oportunidad ya se van conociendo números un poco más específicos sobre la cosecha de trigo en la región núcleo, ¿qué nos podés comentar al respecto? Sí, la cosecha de trigo recién está avanzando, es muy incipiente, pero realmente los resultados son muy buenos, y de hecho nosotros aumentamos nuestra estimación de producción del trigo acá en la región núcleo en 150.000 toneladas, así que el trigo produciría este año 6,8 millones de toneladas acá en la región núcleo, y fíjate que los primeros rendimientos que se están obteniendo son los del centro sur de Santa Fe, con rindes de 45 quintales por hectárea, por ejemplo en Caneada Rosquín, donde lotes puntuales han llegado a 60 o a 70 quintales por hectárea, o sea, realmente rindes muy importantes, muy buenos, Carlos Pellegrini también 40 quintales por hectárea, después en el noreste bonaerense, que fue la zona por ahí que sufrió un poco más la falta de lluvia, en lotes donde se esperaban 50 quintales por hectárea, ahora se van a tener 48 quintales por hectárea, fíjate que los rindes siguen siendo muy buenos a pesar de esta falta de agua que tuvo la zona. Y después, hacia el este de Córdoba, hubo una zona entre Laborde y Pascanas, donde hubo granizo por la tormenta que tuvimos entre el 12 y el 14 de noviembre, entonces en esa zona realmente va a ser muy baja la producción, de tan solo, se esperan tan solo 10 quintales por hectárea, pero en el resto de las zonas, o sea, del sudeste cordobés, también se esperan promedios de 40 y 45 quintales por hectárea. Así que, o sea, todo esto hace pensar que el trigo podría alcanzar las 7 millones de toneladas acá en nuestra región. Números que son realmente importantes, y en momentos en donde avanza justamente la cosecha de trigo, también avanza y entra en una recta final la siembra de soja de primera. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, realmente faltan muy pocos lotes por sembrar acá en la región con soja de primera, debido también a las lluvias que tuvimos el último fin de semana acá en la región, hubo una demora de las tareas, así que bueno, quedarían unos pocos lotes que se terminarían de sembrar en estos días. Y estamos notando que hay algunos problemas de plagas, de insectos, donde aparecen cortadoras, bichobolitas, orugas bolilleras, y en algunos lugares ya están haciendo tratamientos químicos para su control. La gran pregunta que nos hacemos todos, también los productores, ¿qué va a pasar con el clima? ¿Vuelven las lluvias la próxima semana? Bueno, podríamos tener algunas lluvias entre lunes y martes de la semana que viene, pero bueno, fíjate, hay que recadicar también las lluvias que tuvimos entre el 12 y el 14 de noviembre, que realmente fueron muy importantes para la región, donde tuvimos un promedio de 35 milímetros, pero algunas zonas puntuales, por ejemplo, como el noreste bonaerense, recibió cerca de 90 milímetros. O sea, las reservas de agua realmente cambiaron mucho, tenemos muy buenas reservas de agua, pensando en la campaña gruesa, o sea, pensando en el maíz que ya está implantado, y en la soja que está terminando de sembrarse por estos días. Muy completo el informe, como siempre, muchas gracias. A vos.